Bienvenidos a Historias de Santos y Oraciones, un canal donde las vidas de los santos cobran vida de una manera nunca antes vista. A través de relatos profundos, imágenes cautivadoras y anécdotas inspiradoras, descubrirás no sólo quienes fueron estos grandes personajes, sino también cómo sus historias siguen resonando en el mundo moderno. ¿Te has preguntado alguna vez que puede enseñarte un santo del siglo XVII sobre la compasión? ¿O cómo una mujer que sacrificó todo por su fe puede transformar tu perspectiva sobre el amor y el sacrificio? Cada vídeo en nuestro canal está diseñado para conectar las poderosas historias de fe y coraje con las experiencias y desafíos que enfrentamos hoy. Desde la vida de San Vicente de Paul, dedicado a los más necesitados, hasta el increíble legado de Edith Stein, mártir de la verdad, exploramos las luchas humanas, los milagros inesperados y las decisiones que cambiaron el curso de la historia. Cada santo tiene algo que enseñarnos, y nosotros estamos aquí para contártelo de una manera que te emocionará, educará y dejará una marca en tu corazón. Cada historia está acompañada por ilustraciones y composiciones artísticas que te transportarán a los momentos más significativos de la vida de los santos. No importa tu fe o trasfondo, las historias de superación, sacrificio y redención son universales y resuenan con todos nosotros. Mientras te sumerges en la vida de los santos, aprenderás sobre historia, teología y moral de una manera amena y accesible para todos. Las vidas de los santos no sólo son relatos históricos, son testimonios de fe y valentía que te motivarán y emocionarán en cada vídeo. Cada vídeo está diseñado para despertar tu curiosidad y hacerte reflexionar sobre el poder de la fe, el sacrificio y lo que significa vivir una vida dedicada a un propósito superior. Únete a nosotros en este viaje espiritual y humano mientras descubrimos juntos el legado de los santos que transformaron el mundo y aún hoy nos inspiran a ser mejores.